Hola chicos, espero que estén todos bien. Bienvenidos al canal de YalanAV para el video de hoy. Les mostraré cómo pueden agregar una foto en un video en CapCut. No es algo difícil. Les compartiré cómo pueden hacerlo ahora mismo. Así que vayamos a CapCut y abramoslo muy bien. Voy a seleccionar cualquier cosa de la biblioteca. Bien, tengo este. Vayamos nuevamente aquí a superponer. Luego hagamos clic en agregar superposición. Entonces ahora vamos a agregar una foto. ¿De acuerdo? Vale, voy a venir aquí y seleccionar este. Por ejemplo, porque esto es un video, puedes hacerlo igual con el video. Así que por ahora, queremos una foto. Así que voy a elegir este. Agregar. Y como puedes ver, acabo de añadir una foto en un video. Así que eso es todo. Puedes moverlo aquí. O puedes moverlo a la izquierda o a la derecha, tienes la opción. Así que, como pueden ver, chicos, no es algo complicado ni difícil. Solo unos simples clics. Y podrás añadir una foto a un video en CapCut. Espero que este video te haya resultado útil. Si lo fue, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.